Aún ni siquiera toma la dirección deportiva y ya surgen los nombres de refuerzos que Ricardo Pelaez buscaría para las chivas. Según los rumores, el dirigente Rojiblanco concretaría el regreso de José Juan Macías al rebaño sagrado. Sin embargo, también se maneja la posibilidad de que Ricky Negozi la carta del JJ a Grupo Pachuca en un intercambio por los jugadores Víctor Guzmán, Eric Aguirre o Roberto de la Rosa. El préstamo del canterano del rebaño terminará en diciembre. Para retenerlo, León deberá de pagar 15 millones de dólares, lo que convertiría en uno de los movimientos más caros en la Liga MX. En tanto, el cuadro tapatío siempre ha tenido en mira al poncho y a quien liberaron en la apertura 2015 y su objetivo es repatriarlo desde hace años. Sin embargo, el jugador apunta al viejo continente. Aguirre, por su parte, sonó con fuerza en la perla tapatía el pasado mercado. No obstante, su alto valor, un aproximado de 8 millones de dólares, frustró la posibilidad. Además de los jugadores blanqueazules, se maneja la posible negociación de Hugo González y Jesús Ángulo del Necaxa, así como Elías Hernández y Roberto Alvarado del Cruz Azul.